Sale mi hijo primero y dice, ahí están, dice otra vez. Hay dos afuera, dice, extraños, dice. Digo yo, ¿vos afuera? Y entonces salgo a mirar y veo que había dos personas ahí paradas extrañas, que no nos conocíamos nosotros, ¿viste? Pues nos fuimos y le preguntábamos quién eran, porque la casa estaba sola hacía días, ¿viste? Y las cosas de ellos están ahí. Entonces, lo primero que van a decir, si les roban, que somos nosotros. O alguien, digo, si se meten a alguien a la casa, ¿qué hacemos? Otros más para sacar, digo yo. Bueno, y fuimos y le preguntamos. Entonces, ¿qué hacen? Le digo, así. Y yo le digo, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Quiénes son ustedes? Y nos miraban así con soberbia. Dice, váyanse porque la casa es nuestra, nos decían. Ah, y uno tenía un arma blanca en la mano, un cuchillo de más o menos aproximadamente 30 céntimos. Que acá está en la denuncia, pues. La denuncia que no sé si va a prosperar allá en la policía. Este, bueno. Y entonces, dice, váyanse porque nos vamos a deshoyar, dice. Y entonces mi hijo dice, no, dice, esto va mal acá. Y se agarró un paro. Él dice, si me hacen algo, vamos a tener que defender. Bueno. Y estaban de él y provocaban, que usted no tiene nada que ver, que quieren ser en su casa, que vienen a hacer acá. Ah, bueno. Entonces, le digo yo, pero yo soy la de mi casa acá. Y me dice, no, dice, la casa es de mi hermana. Entonces ahí me di cuenta que uno es hermano de ella. Agarra a mi hijo y se pone re nervioso y rompe todos los vidrios. Lo reconocemos, lo rompimos nosotros. Lo rompió él, va, los vidrios. Entonces, pará, pará, dice. Entonces digo, llamá a la policía. Llamamos, llamamos, llamamos. No vino nadie. Y por ahí, y ellos deben amenazarlos y mirarlos con odio, así, con, viste, con, vos te das cuenta, con soberbia, así, o como diciendo, pesados, pesados. Entonces llamamos a la policía. No vino. Sentimos que de adentro, ya, no. Antes de esto, yo agarro, este, veo la llave en la puerta y le pongo llave a la puerta del frente para que no se me atiendan esta gente. Y ahí tengo la llave en la mano, ahí. Sí, entonces siento que llaman la policía de adentro. Bueno, a las diez minutos, más o menos, llegó Díaz y Rearte. Pero estaban parados ahí ellos, enfrente. Vinieron derecho a nosotros, ni nos miraron a ellos. Ellos sabían que iban a venir esta gente ahí. Ellos sabían. Vinieron a decirnos, ¿qué hacen ustedes acá? Váyanse a su casa, váyanse a su casa, nos decían. No, dice, ¿por qué? Le digo, si nosotros estábamos preguntando, ¿qué hacían esta gente acá? Nada más, para que no se metieran adentro. Le preguntábamos que nos dieran el nombre. Ustedes tienen que estar en su casa, váyanse. Entonces me dijo, no, no me voy a ir nada. No te hagas el malito. Y lo empujaban, lo patoteaban, así, viste, como son las policías. Y lo empujaban, lo patoteaban. No, le digo, pará, pará, pará. Le digo, así no, le digo. Entonces dice, le digo yo, ¿por qué no los corres eso? Que son unos intrusos acá que no sabés ni quién son. ¿Por qué no los corres? Bueno, entonces llamó a los otros policías, él. Llamó más policías. Y vino un amorotito que yo no sé si es barrio o barriento. Que ya nos había atendido la noche anterior a nosotros, viste. Y él, ese policía día, la noche de la que nos golpearon, era una persona buenísima. Esta noche nada, todo para ellos, para nosotros nada. Agarraron, viste, esperaban. Ah, dice, vino una de esas que saca fotos a los vidrios. Una submariante, no sé qué, de investigación creo que. No, submariante. Y le sacó fotos a los vidrios y nosotros le hicimos del arma blanca. Y tengo un testigo del arma blanca, que vio tos, que la tenía en la mano, que nos amenazaba con el arma blanca, un cuchillo de 30 centímetros a la hoja. Bueno, entonces dice, nos dice la submariante esa, ustedes pueden ir presos por romper los vidrios. El fiscal los puede detener, los va a detener. ¿Cómo nos va a detener el fiscal? Le digo yo, ¿cómo nos lo detuvo la otra noche que nos molieron a palo y que nos rompieron toda la puerta y nos robaron? Y a nosotros que rompimos los vidrios de nuestra casa nos va a detener. Bueno, que nos detenga. Entonces llegó Luna y entonces le va el morocho, ese policía, y le dice, ¿usted qué es acá? Soy el dueño de la casa, dijo Luna. Bueno, le digo, presentá la escritura si sos el dueño vos. Y me dice con soberbia Díaz, el policía Díaz, dice, bueno, traiga la escritura, usted tiene escritura, tráigala. No, yo el documento mío no te lo voy a enseñar, vos quién sos, le digo, para enseñar, sos un policía. Te voy a respetar como policía, pero vos me tenés que... Yo documento a los policías, no les voy a enseñar. Yo te la voy a enseñar por cámara, por eso la traje para enseñar, ¿será que la ve a él? ¿Puedo enseñarla? Bueno, entonces después aceptamos hacer la denuncia nosotros en la policía.